hola chicas y chicos cómo están bienvenidos sean todos a una entrega más del rincón de rosy hoy quiero traerle este hermoso arete miren qué belleza era de arete layla le voy a poner ese nombre en la cajita de descripción le voy a dejar el link donde yo vi este arete para que ustedes también puedan seguir este canal bueno chicas y chicos también porque hay chicos también que siguen este canal bienvenidos sean todos a las nuevas suscriptoras bienvenidas sean gracias a todas por el apoyo no se olviden de suscribirse de regalarnos un like y de seguirnos en las redes como el rincón de rosy rd bueno chicos y chicas para esta ocasión vamos a hacer este hermoso arete en perlas es muy fácil de hacer en perlas y cristales espero que todos les gusten que nos regalen un like y que por favor suscríbase a nuestro canal para que el canal siga creciendo y también podamos brindarle mucho más vídeos bonitos lindos y prácticos para que ustedes también puedan hacerlo bueno para empezar los materiales que vamos a necesitar para hacer este hermoso arete layla vamos a trabajar con cristales del número 4 cristales del número 6 perlas del número 8 perla del número 12 esta perla mide 12 milímetros un enganche para arete laminado moza silla de la número 11 nuestra amiga las pinzas tijeras aguja e hilo bien todos los materiales que están aquí también pueden ser sustituidos por el color de su preferencia y por los materiales de su preferencia bueno chicas para empezar vamos a tomar nuestra perla de esta forma vamos a pasar la perla y vamos a tomar 15 moza silla de la número 11 tomando 15 moza silla de la número 11 tenemos ya en nuestro hilo tenemos ya en nuestro hilo tenemos 15 moza silla de la número 11 ok vamos a entrar miren nuestra perla y nuestro hilo vamos a entrar del lado contrario de la perla y vamos a pasar nuestro hilo así de esta forma dejando un breve espacio un pedacito de hilo así para sostener a esto vamos a repasarlo vamos a repasarlo con cuidado que no se nos salga nuestro hilo seguimos repasando nuestro hilo hasta llegar aquí entonces vamos a hablar un poquito y vamos a hacer un pequeño nudo doble dos veces apretamos ahora dejamos nuestro exceso de hilo aquí como pueden ver y vamos a entrar a través de la perla de la perla número 12 nuestra próxima secuencia será una moza silla 11 un cristal 4 una moza silla una perla de la número 8 una moza silla el cristal 6 moza silla perla 8 moza silla cristal 4 y moza silla entonces vamos a ponerlo así en cámara para que ustedes vean cual es nuestra secuencia la pueden ver tenemos cristal 4 perla 8 cristal 6 perla 8 y cristal 4 todo acompañado de moza silla ahora lo que vamos a hacer es entrar otra vez hacia la perla así de esta forma y vamos a pasar así vamos a pasar el cristal 4 y la moza silla y nos vamos a detener en la moza silla a esto claro está tienen que repasarlo vamos a repasarlo para que ustedes puedan ver como queda vamos a repasarlo que así ustedes van a ver como queda yo no lo iba a repasar pero vamos a hacerlo para que ustedes puedan verlo bien lo repasamos y ahora vamos a entrar otra vez en la moza silla entramos otra vez en la perla ahora nos pasamos la primera moza silla que pusimos y nos vamos a detener en la moza silla así de esta forma y vamos a tomar nueve moza silla tenemos tres tres y nos falta una para completar la número nueve tenemos nueve moza silla nueve así la pueden ver y pasamos la moza silla que está justo en el cristal justo en el cristal del número seis pasamos la moza silla cristal y moza silla y nos detenemos aquí así de esta forma ven hicimos en forma de una derecha otra vez vamos a hacer la misma secuencia tenemos tres tres más nos faltarían dos para completar las nueve entonces vamos a hacer la misma secuencia pasamos por las moza silla y el cristal del número cuatro así ven ahora lo que tenemos que hacer es pasar otra vez a través de las moza silla de la perla del número doce bien ahora sí vamos a cortar nuestro exceso de hilo porque ya todo nuestro trabajo está asegurado ¿verdad? vamos a cortar nuestro exceso de hilo cortamos y ahora miren vamos a presten un poco de atención a esto que vamos a hacer aquí vamos a subir miren lo voy a poner así para que ustedes lo puedan ver vamos a subir a la moza silla aquí pusimos quince moza silla vamos a subir a la moza silla del número siete pasamos tres pasamos lo voy a hacer así para que ustedes puedan ver el conteo pasamos tres más y ahora nos vamos a detener en una porque buscamos la moza silla del número siete ¿verdad? ahora vamos a darle vuelta porque vamos a ir para esta parte para la parte de arriba lo que vamos a hacer es hacer esto miren vamos a subir las quince moza silla vamos a bajar esta y esta porque tenemos que unirlo así entonces de esta de esta que están aquí que pusimos las nueve vamos a buscar la número cinco miren pero sin contar esta de esa unión sin contar esa entonces lo que vamos a hacer es contar cinco de las nueve que pusimos entonces uno dos tres cuatro y aquí está la cinco entramos apretamos y aquí nos vamos a dirigir a ese extremo buscando otra vez la número cinco de las nueve que pusimos anteriormente recuerden esas que están aquí que son de la unión de la primera unión no la vamos no la vamos a tocar entonces contamos una dos tres cuatro una dos tres cuatro y aquí está la número cinco entramos y vamos a la vamos a hacer esto entonces miren donde cayó nuestro hilo y justamente vamos a entrar en estas dos mostacillas que están aquí que podieron ver así de esta forma vamos a vamos a asegurar nuestro trabajo otra vez nuevamente repasándolo así y entramos otra vez miren por las dos mostacillas que pusimos anteriormente bueno chicas espero que este arete leila le guste que nos regalen un like y que por favor se suscriban a nuestro canal que compartan nuestros videos miren lo que hicimos fue subir hacia ese extremo hacia esas mostacillas que están aquí y vamos a pasarlo a las mostas al cristal vamos a entrar al cristal del número 6 despacio para que su aguja no se vaya a romper ni su hilo tampoco miren miren entonces aquí estamos parada en el cristal número 6 y a esto vamos a tomar seis mostacillas de la número 11 así y vamos a pasar a través del cristal miren sin pasarlo en las mozas sin pasar a las mozas sillas vamos a hacer un poquito de presión y que la aguja no no indique por donde tengamos que pasar miren a esto por favor repásenlo otra vez nuevamente repásenlo de esta forma así y otra vez miren este es un arete muy bonito muy práctico para esta navidad es muy bonito miren nos quedamos en la número en la número 3 entonces vamos a pasar a esta la número 4 y vamos a tomar cuatro mostacillas cuatro mostacillas y nos vamos a pasar y vamos a entrar en dos vamos a hacer esto es un arete muy práctico muy bonito ahora para regalar en navidad a esa amiga a esa compañera de trabajo para hacer un regalito hecho a mano está de verdad muy bonito y muy práctico y muy fácil de hacer bueno chicas regalen nuestro like compartan nuestros videos suscríbanse por favor y así nuestro canal sigue sigue creciendo cuando ustedes se suscriben tienen la ventaja de que youtube les notifica cuando hacemos videos nuevos así que suscríbanse activen activen la campanita y regálenos un like aquí estoy haciendo un pequeño remate porque ya terminamos muy bien estoy haciendo otro bien ahora con mi encendedora que tengo aquí voy a voy a quemar también pueden cortar con la tijera miren miren que bonito miren que hermoso quedan esos aretes y muy fácil de hacer muy práctico de verdad que a mi me encantaron recuerden que en la cajita de descripción les voy a dejar el link donde yo pude ver estos hermosos aretes miren si gustan también pueden hacerlo en la parte de atrás si gustan también pueden hacerlo con perlas más pequeñas pero de verdad miren son muy hermosos muy prácticos de hacer miren que belleza y muy fácil de llevar no pesan para nada bueno chicas nos vemos hasta donde entrega el rincón de rosy recuerden de suscribirse a nuestro canal regalarnos un like y compartir nuestros videos con el que más les guste de verdad suscríbanse compartan a las nuevas suscriptoras bienvenidas sean a las chicas de la comunidad un fuerte abrazo para todas y nos vemos pronto bueno a las chicas y a los chicos de la comunidad nos vemos muy pronto en otra entrega de Rincón de Rosy si ustedes quieren bye y Gracias por ver el video.